¿Qué tal amigos? Bueno, no os iba a dejar huérfanos de Gran Hermano VIP 8, así que sepáis que voy a comentar de pe a pa este reality, siempre y cuando den visita, siempre y cuando a ustedes os interese, porque al final ya sabéis cómo funciona esto, vais a vacaciones, pensaba comentarlo, oye, no fue bien, veo que no os interesa, no lo comento. Gran Hermano, perdón, Superviviente 2023, ¿fue bien? Sí, pues lo terminé comentando, no empecé comentándolo, pero lo terminé comentando. Gran Hermano VIP es que me gusta, con lo cual aquí, pues ya que lo veo, lo comento, ¿no? Bueno, entonces, sí que os diría que reventemos ese botoncito de las suscripciones, el de los likes y la campanita importante para que os lleguen los avisos de los videos y de los directos. Bueno, dicho esto, vamos con la lista tanto de confirmados como de posibles. Una lista que no tiene nada que ver con las anteriores que hemos dado. Es verdad que cada vez que se acerca más la fecha y van dando también pistas y filtraciones, ya se van sabiendo quiénes son. Bueno, ayer comenté en el canal secundario, por eso también os tenéis que suscribir, Enrique García 2.0, el de Oriana Marsoli, ¿vale? Ella ya está hablando en su EntiMath de esta semana, ha hablado de que tiene un proyecto, de que dentro de varios días lo vamos a saber, de que tiene un objetivo y una meta, ¿no? Entonces, claro, ha dado a entender que tiene que ganar un reality o que es algo así, ¿no? Es verdad que es septiembre, que es una fecha en la cual empiezan muchos programas, puede que sea otro programa, a lo mejor entra en Me Resbala o en cualquier programa de estos, puede ser. Entonces, pero yo me decantaría, os lo digo el de Oriana Marsoli porque no aparece en esta lista, pero a mí me ha dado a entender que sí, ¿vale? Y yo creo que, oye, es que es un personaje que hace falta porque, por ejemplo, este que os estoy presentando, Laura Bozzo, que ya está confirmada, Laura Bozzo es polémica. Ha estado en un reality, ha tenido problemas con la justicia el año pasado. Va a ser muy polémica. Es como ya hizo, ¿no? Para que nos entendamos, que por cierto, también está en la lista. Ya hizo Martín, la tiktoker que estaba con el de los bocadillos. Y bueno, sí que es cierto que un perfil Oriana de, ay, que es muy cookie, de que te ríes con ella, sobre todo si estuviera Carlos Sobera en alguna gala, eso sería potentísimo. Pues sí que es cierto que nos va a dar momentos de risa, ¿no? Porque no todo va a ser polémica. También queremos reírnos, ¿no? Como pasaba con el maestro Joao, que nos reíamos con él, aunque es verdad que ahora no nos cae muy bien en general. Sé que no nos cae muy bien en general, pero oye, nos reíamos con él porque es un personaje, ¿no? Siempre ahí se las daba de, uy, ay, uy. Bueno, Laura Bozo, confirmada por ella misma, la presentadora y abogada peruana pondrá rumbo a la casa de Guadalí. Vamos con los nombres, ¿no? Laura Bozo es uno de los rostros más conocidos de Latinoamérica. Sus programas eran virales antes de la asistencia de Twitter y arrasó con formatos como Laura, Laura de todo o Laura en América. Además de su polémica carrera en televisión, bueno, tenía un programa de estos de infieles que decía adelante, el infiel. No me acuerdo, la palabra no me acuerdo, pero era el traicionero o algo así. No me acuerdo ahora mismo, pero era algo así, ¿no? Bozo ha protagonizado grandes escándalos y ha tenido problemas con la justicia. Esto es lo raro, ¿vale? Que haya tenido problemas bastante gordos con la justicia el año pasado y la hayan llamado para agregar en mano. Quizás para atraer al público latino y hayan dicho, aquí tenemos una. Como por ejemplo también el que ya sabéis, ¿no? Se está filtrando por ahí un influencer bastante conocido, con lo cual también para atraer a un público joven que a lo mejor no iba a haber gran hermano y ahora sí lo va a haber, ¿vale? Bueno, ahora vamos con los posibles porque esa es la única confirmada porque a ella lo ha dicho. Lo ha dicho en Twitter, se le ha escapado y se le ha escapado o lo ha contestado, ¿no? Bueno, posibles concursantes. Gustavo Guillermo, como sabéis María Teresa Campos, descansa en paz, acaba de fallecer, se queda sin trabajo, la cuidaba, era chofer. Sigue siendo joven, no sé qué edad tendrá, pero bueno, entre 50 y 60. Creo que a 60 no llega, ¿no? A 55 puede tener aproximadamente. Bueno, bastante joven todavía y bueno, sería una gran oportunidad. Es verdad que nunca ha vendido nada, que nunca ha querido saber nada, pero bueno, es su gran oportunidad para hacerse con mucho dinero y poder vivir, si quisiera, a partir de esto, de su fama, ¿no? Y no de la de otro. Bueno, Gustavo Guillermo, el chofer de María Teresa Campos, podría ser el segundo confirmado de la nueva edición de Gran Hermano VIP. Según avanza Fórmula TV, el hombre de confianza de la presentadora y periodista tendría ya casi un pie en Guadalix a falta de unos días para el estreno de la octava edición del reality. Lo único que distancia a Gustavo de la casa es el delicado estado de salud de su jefa y amiga, Las Campos. Pero bueno, este artículo estaba de ayer y evidentemente ya no hay nada que, digamos, le impida ir porque ya no puede cuidar, desgraciadamente, a María Teresa Campos. José Manuel Parada, bueno, no sé si sabéis que José Manuel Parada tiene un carácter, tiene un carácter que, bueno, lo vemos muy afable dentro de la cámara, pero detrás de la cámara, pues bueno, tiene un carácter fuerte, ¿no? Con lo cual, creo que recuperar a un personaje de este calibre, pues bueno, creo que sería interesante. El presentador ha vuelto a la primera línea televisiva gracias a Fiesta y es que su enfado con su amiga y ex pareja desde hace años, Chelo García Cortés, ha dado mucho que hablar en las últimas semanas. Podría ser un fichaje para el programa y una gran sorpresa entre los telespectadores. Fijaros que el tema de él con Chelo García Cortés puede ser una trama a partir de ahora. Chelo, estoy seguro que volverá a Telecinco, estoy segurísimo, si no lo está ya, a no ser que haya estado así en la vida de los últimos días, que me pierdo, pero Chelo va a volver seguro. Y está clarísimo, está clarísimo, ya sea AR aquí, allí, pero va a volver seguro. Y bueno, podría ser una trama. Ellos están buscando tramas nuevas, no quieren seguir viviendo de lo que han vivido en los dos últimos años, de Antonio David, de Rocío Carrasco y demás, ¿no? Bueno, Manuel Cortés, después de sobreviviente, repetiría, no sé yo hasta qué punto este sería un buen fichaje. Es polémico, sí, pero porque fue polémico realmente con Arraf, pero tampoco que sea muy polémico. Es decir, si tiene polémica con uno, pues claro que te va a buscar las cosquillas, pero realmente si no hubiera estado Arraf con el resto de compañeros estaba bien, ¿no? Tras su fallido paso por sobreviviente 2023 al tener que ser evacuado de vuelta a España por un problema intestinal, el hijo del fallecido chiquete Terracalbollo podría redimirse con gran hermano VIP. Además, tiene muchas cuentas pendientes con su ex, Aguasanta, que está rajando sobre la familia en varias vacaciones. Su participación sería una gran oportunidad para defenderse. Además, su madre ya participó en la cuarta edición, por lo que podría darle sabios consejos. Para mí, en concreto, sinceramente, este sería un fichaje de segunda división. Para mí no sería un gran fichaje. Yo os voy diciendo los que me parecen bien, los que me parecen un poco flojos, ¿no? Carmen Borrego. Bueno, en el contexto en el que estamos, Carmen Borrego siempre puede ser un buen fichaje porque una persona muy sentimental, acaba de fallecer la madre también. También incluiría a Terelu Campos co-defendiéndola seguramente o a Alejandra Rubio, su hija. Bueno, podría estar bien siempre una Campos, ¿por qué no? La hija pequeña de María Teresa Campos podría tener su gran oportunidad en Gran Hermano VIP 8. Ya dio el salto a la dirección de programas a ser protagonista como colaboradora y ahora podría tener una gran oportunidad como concursante de reality. Su hermana Terelu Campos ya probó las mieles de Gran Hermano VIP en su quinta edición, entrando a la casa unos días, pero ahora ella está centrada en el reality que prepara con Netflix y sus compañeros de Sálvame. Sería una gran concursante y todo un bombazo que Terelu volviera a la cadena para defenderla o incluso su sobrina, Alejandra Rubio, con la que ha tenido sus más y sus menos en el pasado. Miriam Corruhuela. Os voy a decir la verdad con esta chica, ¿vale? Estuvo muy bien en superviviente, en varias vacaciones se me atragantó porque aunque no lo comentase vi algo. Era como, no sé, como niñata, o sea, os voy a ser totalmente sincero, como niñata está estupenda, ¿vale? Pero es que ya ha aportado lo que tenía que aportar, ya se ha exprimido, se exprimió en superviviente, en varias vacaciones me sobraba y en Gran Hermano VIP, si no me sobra es porque va a Yaisa. Bueno, al menos está en la lista, ¿vale? Está a Yaisa. En tal caso de que vaya a Yaisa, sí entiendo el fichaje de Miriam Corruhuela. Ahora, así de por sí sola, sí, es muy impulsiva, sí, es muy cañera, es muy polémica, pero está exprimida. Yo, sinceramente, a mí a priori, aunque si no fuera a Yaisa, yo diría que mejor que no. Muy vista, pese a lo poco, muy vista desde superviviente, ¿no? No sé, se me atraganta. Pero bueno, es verdad que si va a Yaisa las cosas cambian, ¿no? Bueno, ¿qué sería de un protagonista sin un subantagonista si Miriam Corruhuela va a Gran Hermano VIP 8? ¿Qué menos que ofrecérselo también a Yaisa Martín, pareja de Ginés? Ambas han tenido momentos muy tensos delante y detrás de las cámaras, así que sería muy interesante verlas a las dos conviviendo porque solo pueden pasar dos cosas. O se arrastran de los pelos, o se reconcilia la telenovela que merecemos. Bueno, Yaisa, después de la expulsión de superviviente, yo, sinceramente, después de una expulsión disciplinaria no volvería a llamar a otra persona así. Entiendo que se le puede dar segunda oportunidad y todo el tema, pero bueno, yo, sinceramente, con la cantidad de gente que puedes meter, yo metería otra trama, sinceramente. Pero bueno, que a mí Yaisa Martín para el Gran Hermano VIP me gusta, quiero dejarlo claro, ¿eh? Pero que, como moralmente, creo que Gran Hermano VIP debería decir, no la meto en la edición, pues porque fue expulsada disciplinariamente de otro reality hace escasos meses y no se lo merece, ¿no? Pero bueno, si al final la fichan, yo me alegro, sobre todo si también está Miriam. Aquí sí entendería el fichaje de Miriam, ¿vale? Siempre y cuando esté Yaisa y Ginés en el plató, eso sería potentísimo. Bueno, Yolanda Claramonte, no sé si os suena, hace tiempo que no la vemos, los que seguimos un poco en Timassi, fue Yoli, la finalista de Gran Hermano XV, le decían Yoli, ha redirigido su carrera de personaje televisivo a influencer y no le ha ido nada mal, Gran Hermano Pipocho podría suponer su vuelta a la televisión y seguro que su medio millón de seguidores le daría mucho apoyo. Su chico, Jorge Moreno, también se ha convertido en un flamante influencer, así que podría ser el perfecto defensor en plató. Es decir, que ya no está con... es que no recuerdo el nombre, con el chico de la barba, que eran los dos primos, no sé si os acordáis, ya no está con ese chico, comparten una niña en común, pero por lo visto, con este chico que ahora es influencer, también se ha hecho influencer, gracias a ella, Jorge Moreno, les va a los dos bastante bien, pues bueno, parece ser que también han tenido un bebé. Vamos con Chabeli Navarro, esta está en todas las quinielas, a ver, yo no sé si sería mejor la otra chica que está embarazada de Bertín Gófornet, pero Chabeli Navarro, a ver, la otra chica que está embarazada, estando embarazada, evidentemente sería un bombazo. Entre la embarazada y Chabeli Navarro, la que está embarazada cobraría un poquito más de interés, evidentemente, pero yo moralmente me gustaría que no entrase, pues porque un embarazo debe de llevarlo en la intimidad y no en un reality, sinceramente. Pero que si entrase, yo sé que sería para el espectador muy llamativo. Bueno, Chabeli Navarro sí que está en todas las listas, la empresaria ha saltado a la palestra casi de la noche a la mañana al confesar que ella también estuvo embarazada de Bertín Gófornet, después de que saliera la noticia de que Gabriela Guillén esperase un hijo suyo, y bueno, pues ella aprovechó la coyuntura, dijo, mira, Gabriela de repente está embarazada de él, pues ahora cuento yo mi historia, después de varios años y ya está, ¿no? La historia es de lo más jugosa y la hermano Bipocho podría ser una buena oportunidad para explicarse y conocerla a ella mucho mejor. Valeria Duque, otra que está en todas las quiniladas, la modelo colombiana, está en plena actualidad por haber sido la supuesta amante de Raúl Alejandro y Rosalía, aunque ella ya lo ha desmentido todo, aún así, este empujón de la fama le podría haber venido muy bien, y es que ella es conocida en Latinoamérica por haber estado en algún que otro reality, repetiría en España, se pregunta el medio. Bueno, Ana María Aldón, es cierto que también está en todas las quinielas, ¿vale? La diseñadora y es de José Ortega Cano, está en una nueva etapa de su vida, con su nueva pareja, Eladio, y mantiene un perfil más bajo como colaboradora de fiesta, pero sigue estando en plena actualidad tras participar en Supervivientes del año 20 y quedar como segunda finalista, puede que Gran Hermano Bipocho sea la manera de quitarse la espinita de haber rozado el final de un reality con la punta de los dedos, ¿aceptaría? Yo creo que sí, además, soltaría bastante prenda de Ortega Cano porque seguramente siempre metan a alguien telecinquero que haga de reportero, ¿no? Siempre suelen meter a algún telecinquero que haga preguntas, ¿no? En este caso podría ser José Manuel Parada, pues podría ser José Manuel Parada el que haría esas preguntas sobre Ortega Cano. Alex Sinos, bueno, de este os hablaba antes, ¿no? El influencer es uno de los más queridos entre nuestros famosos y tiene amistad con algunas celebrities como Belén Esteban, Aguero Roble, Dulceida o Anabel Pantoja. Él va a atraer a mucho público joven que no tenía pensado verlo y que sí lo va a ver ahora a sabiendas de que está él. Nunca se le ha visto la cara públicamente a pesar de haber acudido a multitud de actos e incluso de haber sido portada de la revista Men's Health, gran fan de los reality de Telecinco. El asturiano podría hacer el descubrimiento por la puerta grande si aceptara la invitación. Por eso decía yo lo de la cara, digo, ¿por qué la han puesto así si no sabía que iba siempre tapado? Bueno, Claudia Mota, en cada edición de Realty Mediaset siempre intenta dar a conocer caras nuevas y no son raros los crossovers, entre ellos ya exportó a España, de España a Italia, a nuestro Iván González, a Ida Inízaro, a Oriana Marzoli y de Italia han venido famosos como los hermanos Gianmarco y Luca Onestini, las argentinas Ivana Icardi, Charlotte Canigia o la italiana Electra Lamborghini. Ahora podría apostar por la modelo y mi mundo Italia 2021 Claudia Mota. Que acaba de salir de la edición italiana de Superviviente, La Isla dei Famosi. ¿Querrá darse a conocer en nuestro país? Seguramente. Bueno, vamos con Cristina Porta. Cristina Porta viene del reality de Valle Vacaciones. Es verdad que ha sido una de las más polémicas. Bueno, más polémica creo que ha sido Macoke y Marta Peñate. Pero bueno, es verdad que ha ganado el reality. Y bueno, esto hace quizás que tenga un plus a la hora de presentarse o de poder ser participante de este reality. A mí personalmente me pasa lo mismo. Creo que es polémica y puede dar buenos momentos, pero como he visto también Valle Vacaciones un poco, me pasa como con Miriam. Ya se me atraganta y creo que quiero sabía nueva, ¿no? Como por ejemplo Luke Loren. Luke Loren, desde que Jonan Biergo se convirtiera en concursante de Superviviente 2023, su amigo, influencer Luke Loren, le ha defendido a capa y espada contra viento y marea los platos de Telecinco. Ya es una cara conocida para la audiencia de la cadena y ahora podría ser su oportunidad de dar el salto a la tele ya por su propia cuenta, ¿no? Vamos con Rafa Mateo. No sé si os suena la cara. A mí me sonaba, no sabía de quién era, pero ya cuando leí entendí quién era, ¿no? El exconcursante de quien quiere casarse con mi hijo. Sale lejos de la tele tras buscar pareja en este divertido reality que presentaba Luján Arguelles, pero ahora tiene una gran legión de seguidores en redes sociales que siguen su histriónico y excesivo tren de vida. Además, hay que recordar que su hermano Cristófer Mateo ganó Superviviente 2015. Sería una buena oportunidad para ambos de volver a la tele. Rafa ahora se recupera de dos ictus seguidos. ¡Guau! Rafa se recupera de dos ictus seguidos con lo joven que es. Pero sin duda podría dar muchos juegos en la casa como uno de los cachitas de la edición. Bueno, aquí acaba la lista. Aquí también hay contenido relacionado. Natalia Ferbiu dijo que no iba a ir, que Cristóbal Soria va a hacer otro reality y Alessandro Lecchio, me parece a mí, que ahora mismo tiene muchísimas, muchísimas ofertas en televisión o para AR o para las mañanas y creo que no se va a meter en este berenjenal. Mi gente, hasta aquí el vídeo. Disculpad que haya sido hoy tan largo, pero bueno, estos son tanto los confirmados, Laura Bozo, como el resto, que yo diría al 80%, yo diría que esta es la lista definitiva. Mi gente, dejen vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!